Quiero despertarme Y ver la realidad Tu sonrisa prendida Detrás de ese cristal Cómo duele la herida Y no hay tiempo que pueda curar Te doy las gracias por darme Una vida de verdad Y aunque el camino sea largo Tú me acompañarás Sé que estás Unos ojos valientes En un cuerpo de papel Hoy solo es un recuerdo Que en mí se nos sufre Y el silencio Dueño De mil noches Que preguntan por qué No, no, no Te doy las gracias por darme Una vida de verdad Y aunque el camino sea largo Tú me acompañarás Sé que estás Y como un niño al caminar Caigo entre llantos Y tu alma lo verás Te doy las gracias por darme Una vida de verdad Y aunque el camino sea largo Tú me acompañarás Tú me acompañarás Porque estás Porque estás Una vida de verdad Y aunque el camino sea largo Tú me acompañarás Sé que estás Te doy las gracias por darme Te doy las gracias por darme Te doy las gracias por darme